Bienvenido al canal de The Mensajero. No te olvides de me gusta, comentar, compartir, suscribir y presiona el botón del icono de la campana para obtener una alerta de noticias instantánea diaria. Haga clic en el botón CC para obtener un sustituto automático si tiene problemas en el audio. Muere Tom Milister, actor de El Quinto Elemento y compañero de ICQB en Frida. El actor, que también apareció en El Caballero Oscuro y Little Nick, tenía 62 años y las causas de su deceso son aún un misterio. Si quieres a un tipo musculado, de hombros anchos y cabeza rapada para interpretar a un aterrador guardaespaldas, un mercenario o un temible gángster, entonces Tommy Tim Lister Jr. es el hombre que buscas. Así se presentaba ante el mundo el actor Tommy Lister, quien ha fallecido esta semana a los 62 años en California, Estados Unidos. Lister es un rostro conocido para el público. Fue Eurestler en los combates de lucha libre profesional y, al igual que Dwayne Larroca Johnson o John Cena, decidió aprovechar su temible imagen para probar suerte en el cine. Y aunque no tuvo tanto éxito como los otros dos, sí que consiguió papeles que lo convirtieron en un rostro conocido del cine y la televisión. Entre los más destacables se encuentra el del presidente Lindbergh de El Quinto Elemento, un personaje secundario al que todos recordamos por esa cabeza completamente calva, tez oscura, voz grave y ojos verdosos que le proferían un aire de solemnidad. Allí compartió varias escenas con otro fallecido de este 2020, Ian Holm, El Señor de los Anillos. Aunque su papel más conocido quizás lo tuvo junto a ICQB en las películas Frida y Next Frida, donde interpretó al criminal de Evo. Otras películas en las que tuvo pequeños papeles fueron El Caballero Oscuro, obra maestra de Christopher Nolan, Yacy Brown, una de las cintas más desconocidas de Kentin Tarantino, la comedia de animación Zootropolis o la desternillante y paródica Little Nicky, además de en obras menores como Superdetective en Hollywood 2, El Cienpies Humano 3 o Wismaster 2. Las causas de la muerte de Lister parecen ser naturales, pero deberá haber un examen forense, explicó uno de los responsables de la policía del condado de Los Ángeles a los medios de comunicación, aunque hay algunos usuarios que especulan sobre que el actor pudiera padecer COVID-19, unos datos no confirmados. Aún no hay reacciones por parte de familiares. ¡Suscríbete al canal!